¿Qué tal mi gente? Noticias realmente serias y es que el Rey Carlos III le habría sido infiel a Camila Parker Bowles. No ahora, hace algunos años, pero ahora está saliendo a la luz una famosa actriz con la cual habría tenido una relación esporádica, una affair. Y claro, nosotros que pensábamos que ya después de dejar a Diana, que había sido la mayor torpeza de su vida, con Camila, para colmo, a Camila tampoco le ha sido fiel. Así que vamos a ver de quién se trata mi gente. Comenzamos. Bueno, ya esto me lo tomo como un poco a coña, ¿no? O sea, el hecho de que el Rey Carlos o cualquiera de cualquier monarquía, cualquier miembro de cualquier monarquía, esté en la palestra por tema de infidelidades, yo no sé si es un poco la chispa de la vida lo que van buscando, pero no tengo ni idea por qué hacen estas cosas. En fin, yo sé que esto está a la orden del día, pero oye, es raro, es raro cuanto menos, ¿no? Una persona que tiene que ser decorosa, que además ha cambiado a una chica por otra, que ya le fuiste infiel a Diana, también le ha sido infiel a la actual reina. Vamos a verlo. El que también parece que juega más de lo que creíamos, y ya creíamos bastante, Darío del Alcázar, no sé si eres tú, pero Carlos III sí que parece que lo ha hecho y que Camila Parker-Bowles podría haberse llamado Jennifer. ¡Guau! Sí, porque una actriz ha relatado el encuentro que tuvo con Carlos III, un encuentro en el que Carlos III habría sido infiel a Camila Parker-Bowles, y muy atentos porque es una actriz cuyos papeles tienen muchos matices interpretativos. Ajá, vamos a ver. ¡Guau, vamos a ver! Jennifer Tilly, no sé quién es, la verdad que no sé quién es, dice una famosa actriz de Hollywood, no me suena, seguramente haya visto alguna película de ella o alguna serie, pero no me suena a priori. La actriz de Hollywood, Jennifer Tilly, confiesa que liga con Carlos III durante su relación con Camila Parker. Le gustaba, podía sentirlo. Su tonteo ocurre hace 20 años, y atención porque no es el primer romance que se le atribuye al monarca con una actriz. En 1974, durante su relación con Diana, habría mantenido un romance con Bárbara Streisand. Yo era como Bárbara Streisand para él, sabes cuando le gustas a alguien. Jennifer está completamente segura de que el entonces príncipe de Inglaterra suspira por ella, eso sí, en un primer momento ni la conoce. Me dijo, lo siento, no he visto ninguna de tus películas porque estoy muy ocupado, solo veo películas en el avión. Míralo, qué chulo, cómo se hace el interesante el monarca, se nota la sangre real. Tilly, que protagoniza varias escenas subidas de tono en sus películas, le dice que... Ah, vale, 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 ya me va sonando. Ahora ahí, con esa imagen... Ya sí me va sonando. Película de chaco de comedia. Los aviones comerciales censuran las mejores partes. Lo hice reír. No nos extraña, la única clase turista que pisa al rey de Inglaterra es la de su avión privado. Bueno, acaba aquí el corte, vamos a ver quién es Jennifer Tilly. Y ahora sí, ahora sí me está sonando, sí, sí me está sonando. Con el nombre no, pero sí me está sonando alguna escena de película. Tercero. Jennifer Tilly, la actriz reconocida principalmente por su papel en la saga Chucky. Ah, claro, sí, es que me suena un montón. Claro, de algunas películas, ya os lo he dicho, de comedia sobre todo, ¿eh? He estado un poco de miedo, pero de comedia. Recientemente compartió detalles de un encuentro que tuvo hace dos décadas con el ahora rey Carlos III. Durante el cual afirmó que hubo una conexión notable entre ambos. El encuentro con el rey Carlos III. El incidente ocurrió hace aproximadamente 20 años, cuando Carlos aún era príncipe. Tilly relató durante una aparición en el programa, Watch What Happens Live con Andy Cohen. ¿Cómo logró hacer reír al entonces príncipe con comentarios sobre la experiencia de ver películas en vuelos comerciales? Según Tilly, esto le valió la atención especial del príncipe, quien le confesó no haber visto ninguna. De sus películas debido a su agenda apretada, limitándose a verlas en aviones. Durante la conversación, Tilly bromeó sobre la posibilidad de haber sido una compañera para el monarca. Guau, pues, no sé, se hubiera liado buena, ¿no? O sea, Megan Barkley, la actriz, ella también, se hubiera metido ahí medio Hollywood, ¿no? No sé, seguramente sí que nos reiríamos un poquito más, porque al final, gente, normalmente la gente que está con algún monarca, alguna monarca, y que vienen del artisteo es como que son personas más llanas, como que quieren, no sé, otro tipo de vida, como más hippie, más tranquila, no sé, ¿no? Más libre también, querer hacer cosas distintas, ¿no? No sé, por eso a Megan nunca la ha terminado de ir bien, o sea, ella quería como viajar sola, quería como poder hacer lo que siempre ha hecho, siendo como era ya famosa de por sí, antes de estar con el príncipe Harry, que era famosa por ser actriz, y no quería perder esa especie de, bueno, si quiero ir a un restaurante hoy voy, y si quiero ir mañana a una fiesta voy, y si quiero ir a un evento de, yo qué sé, de uña o de modelo, pues voy. No, no, es que eso no está bien visto, tú nada más que tienes que hacer cosas de eventos que tengamos aquí programados, ¿no? Pero es que yo quiero hacer mi vida, ¿no? Entonces eso es lo que sí que chocan este tipo de personaje público, ¿no? Cuando se unen a temas de monarquía, que al final no es la vida que ellos quieren, y dicen, bueno, si yo tenía una vida guay, ¿por qué tengo que cambiarla por esta, ¿no? Que es un rollo. En fin, vamos a ver así. Podría haber sido, podría haber sido, ¿no? Lo hice reír porque, le dije, en primer lugar, yo le gustaba mucho. Yo era como Barbra Streisand para él. ¿Sabes cuando le gustas a alguien? Explicó Tilly. Agregó jocosamente que podría haber sido la próxima Camila. Desde luego, nos hubiéramos reído algo más, ¿eh? Porque Camila, el papel lo desempeña muy bien, en el sentido de que perfil bajo, perfil secundario, callada, digamos que está en un perfil muy distinto al que seguramente hubiera tenido Jennifer Tilly. Referencia a la relación de larga duración que Carlos III tuvo con Camila. Antes de que se convirtieran en marido y mujer en 2005. Más allá de sus anécdotas con la realeza, Jennifer Tilly ha tenido una carrera notable en Hollywood. Sí, es verdad que al principio no me sonaba, pero sí que me suena. De muchas películas, sí. Se ha destacado tanto en películas de terror como en roles dramáticos y de comedia. Además de su famoso papel como Tiffany en la franquicia de Chucky. Bueno, el que es un clásico. Tilly ha aparecido en numerosas producciones y ha retomado su papel en la serie de Chucky en USA, S, Y, F, Y. Con lo cual demuestra su versatilidad como actriz. Sí, la verdad que ha tocado varios palos distintos, varios géneros. ¿Seguro que te han dicho? Bueno, vamos a dar el anuncio. Bueno, hubiera sido curioso, ¿no? Hubiéramos visto otro tipo de monarquía. Ah, no, aquí acababa el vídeo. Hubiéramos visto otro tipo de monarquía, la verdad. Pero bueno, al final nosotros no lo decidimos, ¿no? En fin, yo creo que de todas maneras, así para terminar el vídeo, yo creo que cualquier chica que hubiera venido después de Diana, yo creo que tenía todos los condicionantes, una chica guapa, no sé, alegre, preocupándose por los niños desfavorecidos, por el clima, por el medio ambiente, por los animales, yo sé, una persona que iba y acudía a muchos eventos para ayudar a, insisto, a pobres, a niños desfavorecidos, a africanos, africanas, en fin, lo tenía todo. Pero bueno, ya está, el amor es como es, ¿no? Se dice. Así que bueno, decidió estar con Camila Parker Bowles. Y bueno, sí que es cierto que están... Que al final parece ser que fue la última, pero bueno, se está hablando aquí de que tuvo uno a Fer estando con Camila y que podría haberle sido infiel, ¿no? Así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, porque eso, ahora que está saliendo, seguramente se lía parda ahora mismo en el Reino Unido con esta información. Bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.